Mi gente, Carrera Turbo, Cuevadeta, del Compa CR, Carrera Turbo Tacha, cabrón Estas son las tachas, gente, cuidado, eh Cuidado que sirve en el fucking cine, mi gente, vámonos Vale, un poquito de rebufito por aquí, el... Pero antes, ¿eh? Alguien reaparecería, gente, pero yo no reaparezco, cabrón Yo, mira, yo hago así, ahora, recargo con el cepelín Sigo saltando, reboto con el suelo así un poco Vale, a ver, la carrera está clara por el mejor creador de Carrera Turbo, gente No puedo desperdiciar esta Carrera Turbo, tengo que ganarla, amigos Ahí voy Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener Ajá, vale Vale, la idea es... Hostia, hay que cuadrar aquí dos saltos uno detrás de otro Cuidadito, gente, eh ¿Qué ha pasado? Gente, yo estoy flipando, de verdad, que un tío me ha metido un zopato por la cabeza, tío Pero, macho, pero, oye, macho Joder, tengo que empezar desde el principio, macho Pero, macho, gente, que mambo el... Nah, se me escapa el primero, pero... la carrera está guapa, pero... Pero este principio me está jodiendo toda la vida, gente Vale, creo que ahora no me choca nadie, creo que ahora no me choca nadie ¡No! Me cago en el vergoso este asqueroso que encima apesta mierda ¡Gente! Nah, el primero se me escapó una banda Estoy hablando como argentino ya, eh, gente Estoy hablando ya como... Vale, aparentemente... Parece que salta medio mal ¡Pero salté súper bien! ¡Cállate la boca ya! ¡Cállate la...! ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, que tengo que subir ahora por el edificio tal cual lo haría Spiderman Vale, casi me como un chaval ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, entrar por un tubito Vale Vale, rectoscopia completada Muy bien ¡Gente, muy número! Nadie se ha pasado eso ¡Jiji! Hostia, pues parecía que... Parecía que ya alguien se lo había pasado, ¿no? Vale, hay un tubo que se le acaba de pasar, eh Roza tu mar, se llama ¿Cómo que... ¿Cómo que roza tu mar? ¡Ah! Gente, mierda de la carrera Estoy un poquito frío, chicos Estoy un poquito frío, la verdad Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me caliento rápido, gente Yo me caliento muy rápido ¿Vale? ¡Oh! ¡El salto es increíble! Vale Vale, vale Cuatro puntos de 29 Oye, vaya paliza Bueno, me vienen dos... No, no, no ¿Qué hiciste, Danny Red? Tengo a dos por atrás pegadillo Pero... ¡Eh! ¡Tontería, gente! Definitivamente, tonterías Vale, hacemos así Ok Ah, que me tengo que subir ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Ah, que me tengo que subir Al edificio ahora, gente ¿Dónde subimos, cabrón? Vale, vale, vale ¡Carrera turba facilita! Está guapa, pero facilita, gente Vale Cojo por aquí ahora ¿Qué? ¡Ah! Que tengo que caer en... ¡Ah! Que aparece el suelo delante mía Vale ¿Vale? ¡Ojo! Al límite, eh Ya tengo que saltar En la siguiente plataforma Ajá ¿Vale? Vale, al límite de nuevo Porque soy buenísimo Ajá Vale, y ahora vengo por aquí Vengo por aquí Vale Recargo el turbo aquí Y simplemente pues llegar al punto de control ¿No? Bueno, gente Voy a otro nivel, eh Definitivamente, amigos Voy a otro nivel Bueno ¿Cómo te juego a las... ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Entrar por el agujerito este Saltar por aquí Entrar ahora por otro agujerito Para completar la rectoscopia Vale Rectoscopia completada, gente Muy bien Qué bien, tío De verdad Últimamente completo muchísimas rectoscopias Se me da muy bien Dime que sí ¡Bueno, gente! Nada, nada Normal que vaya ganando Si es que voy volando Voy volando Y nunca mejor dicho, amigas Nada, 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 nada Nada, 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 nada Vale Nada, 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 nada Gente, siga el cine Siga el cine, amigos Bueno, bueno, bueno No, no, no No tiene sentido, amigo No tiene sentido la vaina Eh Pero antes más, ¿eh? Parece que me he ido a la mierda, gente Me cago en su padre Ojo Gente, de verdad, tío O sea, se me ha bugueado el coche solo, tío Para una vez que iba perfecto Va y se me bugue el coche solo Y yo vaya paliza Les estoy metiendo los A los panardos, ¿eh? Ojo, ojo Aparentemente esto podría salir mal Pero va a salir bien Vale, alguien aquí reaparecería, amigos Pero yo Me busco Me busco las maneras, cabrón Me busco las maneras Qué malas horas Qué malas horas te tengo, cabrón Qué malas horas te tengo, cabrón Y yo Ha faltado muy poco, ¿eh? Ha faltado muy poco, ¿eh? Simio No mata a simio Porque hay un chaval que ha comentado eso en el chat Hermano ¡Hostia! ¡Ojo! Vale No contaba yo con En fin No contaba yo con muchas cosas, amigos La verdad Mi compa... Bueno, ya estoy mankeando, amigos Ya... Ya llegó la hora Ya estaba yo tardando, amigos Ya estaba yo tardando en mankear un poquito La verdad Ya estaba yo tardando un poquito, gente Ya lo estábamos incluso echando de menos A que sí, el mankeo, amigos ¡Aaah! ¿Vale? Vale Bueno, el salto es increíble, la verdad Vale, 11 puntos de dinero Me voy dando de paliza, gente ¿Dani trae los de GTA 6 este verano? Sí ¡Ojo! ¡Ojo! No, 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 no Mira, disfruten No, no, no Disfruten, disfruten, disfruten Disfruten más que nunca ¡Oh! La reconchita de... Lo más fácil, ¿eh? Literalmente, amigos Lo más fácil, gente Yo es que soy un pedazo de mierda seca Eso es lo que soy Soy un mierda seca, gente ¿No os pasa que la mierda os da asco? Pero la mierda seca no da tanto asco, amigos Es que la mierda seca no da asco, cabrón Es como una aplasta, ¿sabes? No mancha, bro Mi compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando Sol ¿Otra vez, bro? ¿Otra vez, bro? No, ¿verdad? Vale Aquí hay un camino, gente Aquí hay un camino oculto Camino 100% secreto y oculto En GTA 5 Online ¿Vale? Alguien normal cogería la curva, gente Por el suelo Yo la cojo por el fucking aire, cabrón Cállate ya la boquita y déjame jugar Vaya La diarrea es asquerosa, ¿eh? En cuanto a tipos de caca La diarrea es lo peor, amigos La verdad Perdón Dejemos de hablar de caca Que hay gente comiendo, amigos Dejemos de hablar de... Vale Aquí alguien reaparecería, amigos Porque sea prácticamente lo normal, ¿no? Yo lo que yo hago es hacer así Caer aquí en este techo Y dormirme una siesta, gente Porque soy andaluz Me encanta dormir Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, que tengo que llegar allí de un salto Ah, que tengo que posarme en el techo O sea, me poso aquí Me como un... Un... Una mini pizza Vale, aparentemente parece que ya me ha ido a la mierda, ¿verdad? Pero yo hago así Ahora hago así marcha atrás Enfoco así un poquito Y hago así Uy, 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 uy Ha faltado muy poco, ¿eh? Ha faltado muy poco, ¿eh? Vale ¡Eh, eh, eh! Bueno, bueno Me pilla el escanto, gente Me pilla el escanto El escanto Cuidado, tienes que caer en el techo ¿Se la es capaz? ¡Ay! Ni se dio cuenta que había una flecha en el techo Bueno, yo me di cuenta Y ni caí en el techo No sé qué es más lamentable ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver La idea sería Vienes por aquí Pin Haces una vueltecilla así Para darle un poquito más de estilo a la carrera, ¿no? Ahora vienes por aquí Subes esto un poquito más Caes en el techo Coges por aquí Y pillas el punto de control Y ahora vienes por aquí Y vuelves a repetir En el mismo funcionamiento Das una vueltecita aquí Hay que coger la rampa esa Pero esa rampa a mí me la suda Y hago así Y pillo el punto de control Pues como a mí me apetece Y ahora vienes por aquí Y haces exactamente El mismo proceso anterior, gente Vienes por aquí Y das una vueltecita Visualizas el punto de control Y te comes una pinga Sí, te la comes Confirmado Te la comes Te la comes Parecía que no Parecía que no me la iba a comer Pero me la he terminado comiendo, gente La verdad Mi compa ¿Qué le parece esa morra? La que... Bro, al escantu primero, ¿eh? Gente, gente, gente Esto no me hace ni... ¡Baja, baja, baja, baja! Me cago en... Vale, al escantu se me escapa No, 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 no Ahora no, Alex Ahora no, mi compa Alex Ahora no, cabrón Vale, lo pillo Este se va a ganar ya, gente Vale, ya se va a estar sabiosos Ya voy primero Ya se va a estar sabiosos, gente ¡Bueno! El salto es increíble Vale, me he ido a la mierda Vale, pero tengo el punto Que es lo importante Nada, gente Voy volando Me he cagado, ¿eh? No, no, no Gente, gente, gente Me he cagado O sea, me he cagado encima Digo, no me puedo creer Que esto vaya a tener aquí Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Vale, lo tengo, lo tengo Vale, me he cagado, ¿eh, gente? Madre mía, qué susto Vale, ahora tengo que saltar por aquí Metro Turbo Por aquí yo la carrera es increíble, ¿eh? O sea, la carrera te digo que es de las mejores carreras turbo que he jugado en mi vida El CR este crea unas carreras turbo Madre mía, el mejor creador de carreras turbo confirmado, ¿eh? Adiós, Alex Cantú, que vaya bien, amigo ¿No está al punto? ¿Qué? No lo veo Ah, vale, allí enfrente, vale No hay ningún tipo de problema, mira, activo el turbo aquí Pin, reboto con esto, lo recargo Paso por al lado de este edificio Utilizo esta rampa verde, que no sé ni a qué viene que esté aquí en medio Pero la utilizo para recargar de nuevo el turbo Y entonces pillamos el punto de control ¡Mi compa! ¿Qué le parece esta lorra? Vale, gente, vamos primeros Vale Sigo La carrera turbo, cabrón Es increíble Es que la carrera turbo esta que Tienen saltos así continuados Son las mejores, tío Solamente las hace CR, eh CR, amigo, si me estás escuchando Crea 45.000 carreras más de estas Que las juego todas, hermano Son increíbles estas carreras, bro Mi compa Bananas Na, 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 na Joder Vale Vale, Alex Cantu se ha quedado un poco atrás Pero me puede pillar en cualquier momento Efectivamente lo acabo de ver ahí delante mía Piripipín Vale, vamos muy bien Cae bien Danielito Vale, recargué el turbo No sé ni cómo Salto bastante longevo este Vale Hay que saltar de manera bastante longeva, eh En este segundo salto, amigos De una manera bastante, bastante Vale, por Dios Vale, vale Lo recargo Bueno No se lo esperaba ni mi perro Y no tengo ni perro Así que imagínate Vale, pero este salto sí es bueno, ¿verdad? Ay Bueno, gente Qué clavada, coño Vale, ahora otro salto aquí Es que este chaval Es el mejor creador de carreras turbo De verdad Qué tremendo carrerón La mejor carrera turbo que he jugado en mi vida, eh Vale 22 puntos de 29 Turbito por aquí Vamos, nos vamos Otro turbito por aquí Perreta, pelota Vale Qué guapo, tío, esto Es que es muy simple lo que pone Pero es guay, tío Porque no es muy difícil Tiene un mínimo de habilidad Me encantan estas carreras, tío Vale, sigo por aquí Hostia No te creí No te creí No te creí Vale Tengo una idea, amigos O sea, esto es una putada Porque hay que saltar 45.000 saltos Hasta llegar a ese salto Pero creo que tengo una idea Para Pillar O sea, para entrar de manera más fácil ¿Sabes? Me diréis Dani, qué idea Cállate la boca y atiende, ¿no? Vale, la idea es no saltar al suelo este Sino saltar a la fucking montaña, cabrón Aprovechar la naturaleza Y ahora estamos más cerca, amigos Ah, lo que piensa el bicho Madre mía, increíble Cómo te pienso, eh Cómo te pienso Vale, esto aparentemente Tiene bastante mala vinta Vale, vale Lo tenemos Cómo pensó el bicho, eh, gente No, lo pasamos literalmente Gracias a Dios, efectivamente Que puso la montaña ahí Bro Joder Dani naturaleza Vale Bro Me cago en mi estampa, eh El salto más fácil de la carrera, gente Y aquí estoy todo pillado, eh Bro Es que el salto El salto más fácil, eh O sea, literalmente, gente Nada, ya me pillo, Alex Literalmente, amigos El salto más fácil de la carrera Nada, que no me lo paso, chicos Vale, pillé el punto Menos mal, tío Menos mal que pillé el punto para abajo Porque si no, madre mía El salto es más fácil, amigos Ahí me he quedado súper pillado Bro, pero ¿por qué no calculo bien ahora? ¿Qué pasa? Vale, esto parece que Bueno, que me voy a caer No sé qué No voy ni a asegurar Mira, pegamos un derrapillo aquí Hago un trompo Sigo deslizándome Ya estaría Vale, vengo por aquí Otro trompito bonito Meto otro turbo aquí Vale, nos vamos Vale, creo que el salto es increíble este Wow, qué bueno, qué bueno Vale, 26.21, amigos Se acaba, por favor No hay que olear Vale, voy a intentar No sé lo que hay que hacer aquí Vale, vale ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que tengo que utilizar El recargo ese de turbo Para llegar allí Yo no necesito Ningún tipo de recargo, tonto Pues sí que se A ver, no se necesita Realmente, pero Es más cómodo, ¿no? Utilizando el recargo Sí que es cierto Que lo mismo Lo mismo un poquito más cómodo Vale, a ver Busquemos Gente, busquemos No, no, busquemos variables Hay que llegar allí Vale, ok Hacemos así Recargamos con este trozo de montaña Sigo avanzando Vale Giro el coche para allá Tiro otro turbo aquí Pin Recargo ahora con esta maravillosa Fantástica montaña Y Pillo el punto de control Mi compa Que me parece soborra La que anda bailando sola Madre de Dios Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Como utilicé la naturaleza Gente Es que utilicé la fucking naturaleza Juega legal Me dice uno Madre mía, tío Pero si es más difícil Lo que he hecho Que jugar legal, cabrón Vale, dime que sí Vale Na, 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 na Salto, polla Vale, a ver Calma Cuidado con el Scantu Que en cualquier momento Nos pega la sorpresa Antes se ha motivado mucho, eh Pero se ha desmotivado Mi compa Vale, ¿Reparecemos o no, gente? Yo nunca reaparezco, cabrón Déjame jugar Uf, no era mala, eh No era mala, eh Ah, y esto va a ser difícil, eh, amigo Me estoy poniendo nervioso, tío Y me va a pillar al Scantu, cabrón Vale, ahora el salto es bueno Creo que este también es bueno Bueno, como lo acabo de clavar, bro Me va a pillar, eh No, no, me va a pillar, me va a pillar Definitivamente Me va a pillar, amigos Dime que sí Ay Qué desastre, bro Hostia, no era nada mala, eh Hostia, no era nada mala, tío Gente, me va a pillar Alex Nah, me pilló Alex Literalmente me pilló Alex, tío Es que no me lo puedo creer Nah, como me gane la carrera Yo de verdad que hoy no duermo, eh Gente, gente Como ahí me gane en esta carrera Yo hoy no duermo, eh Amigos Amigos De verdad No duermo, eh, cabrón Ojo Qué lástima, coño Encima lo moro tampoco Ay, amigos De verdad, tío Es muy fácil, coño Es muy fácil, coño Es muy fácil, coño Vale Baja ahí un poco Bien Vale, está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Hay que hacer los saltos de abajo a arriba, gente Es más fácil así, tío De abajo a arriba es más fácil Vale Miedo me da el último punto de control, eh Amigos Miedo me da el último puntito De control Uf, salto increíble ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué? Tengo que subir al Maze Bank ¿A la primera? ¿Gente? Tan cerca y a la vez tan lejos, eh Vale, tengo que subir al Maze Bank, gente Por favor Por favor Por favor ¡Joder! Vale, vamos a... No, no, voy a tirar por lo seguro Vamos a tirar por lo seguro, gente Vamos a tirar por lo seguro Vamos a tirar por lo seguro Vienes por aquí Vale Tiras otro turbo aquí Bien Vuelves a recargar con esto Muy bien Y me como una picha, eh Recarga otra vez Dime que sí No lo recargué, tío Está yendo de pichas el Maze Bank Gente, hablando de pichas Hay pollitas en el Maze Bank Literalmente Hay pollitas, eh ¿Esto qué es, bro? Bro, en serio, tío Bro, pero mira Que hay pollas, bro Pero de verdad es increíble Lo de CR es increíble, bro Este creador es brutal, bro Bro, dime que sí Vale, está buenísimo Pinta, pinta Pinta buenarda, gente Nada, pinta buenarda, cabrón Gente, voy Joder, joder A ver Tengo que subir al Maze Bank Vale, miren Me vengo por aquí Que esto no es ni de la parte de la carrera Que tengo que utilizar O sea Esto no es ni de la No sé lo que estoy haciendo, gente La verdad Ay, Dios mío De verdad No es tan difícil, Daniel Es simplemente subirte al Maze Bank De la polla, tío Es que no es tan difícil Este salto tampoco, eh Vale, recargo aquí Hostia, como Como tembló la pantalla, eh Vaya ataque pilético Bueno, amigos No puedo, eh No puedo Y el Scantum me va a pillar Voy a intentar Gente, voy a intentar hacerlo A mi manera, tío A mi manera Es complicada Tengo una bici Que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Y una cartita Que yo guardo Donde te escribí Que me quiere Que te quiero tanto Que se rata Hasta mi cara La tienda La tienda Hostia Ah, cabrón Aquí hay un Una rampa ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una rampa aquí? Que yo guardo Donde te escribí Gente, qué coño Gente, voy a perder La carrera de verdad Tío Suficientes tonterías Por hoy Suficientes tonterías Por hoy Suficientes tonterías Por hoy Mira, vienes por aquí Pin Lo recargas aquí, hermano Giras pa'l lado Un poquito Giras pa'l lado Un poquito Me cago En mi estampa Joder La rompa La rompa La rompa Ay, me rocé con el culo Con algo Vale, amigos Hay que La meta está Arriba del Mazeban Hay que subir este edificio Voy a hacerlo a mi manera Voy a hacerlo a mi manera De verdad Voy a hacerlo a mi manera Confiad Confiad Mira ¿Veis este edificio planito? Haces así Pin Recargas aquí El turbito Pin Rotas 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 Pin Saltas ahora hacia el Mazeban Y te comes Una pedazo de polla Sí Voy a perder Alejandro Voy a perder 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 Tengo que darme prisa Tengo que darme prisa Vale, recargo aquí Recargo aquí Muy bien Muy bien Muy bien Recargo aquí Miro hacia el Mazeban Tiro el turbo Pero ¿Por qué se me va el coche Para cuenta central, tío? Hostia, bro De verdad Me está Me está angustia, tío Vale Vamos a hacerlo ya bien Mira, vienes por aquí Pin Tocas aquí con el Mazeban Para revitar un poco Pin Rebotas para el lado Vale Y ahora miras la meta Visualizas la meta No veo la meta, coño Con la cámara Vale, saltas Y rezo un poco Rezo un poco Me cago en mi Vale Vuelvo a recargar El turbito Roto sobre mí mismo Vuelvo a tirar aquí Otro turbo Vuelvo a recargar Vuelvo a Mirar No puedo mirar Se me está el coche Un poco Es real Es real que lleve aquí Siete minutos Intentando subir al Mazeban Gente O sea, de verdad Es real, cabrón Tengo que hacer la misma de antes Es que Haciendo esta alguna vez Tocaré la meta Aunque la cámara no me lo permita Mira, mira, mira Vale, creo que ya está Es win, es win, es win Es win, gente Es win Pero no te creas Que se va a tirar El turno a tanto Hihihi